Este miércoles ha puesto en marcha la primera edición del Open Innovation Castilla-La Mancha, un evento organizado por CEI Guadalajara y que persigue buscar la colaboración empresarial para innovar. Una iniciativa para la cooperación entre empresas, start-up, profesionales y emprendedores para el desarrollo de ideas y soluciones de retos que aporten para todos los participantes un beneficio. El objetivo de este programa innovador es favorecer los procesos de innovación abierta entre empresas tractoras y el ecosistema, start-up y emprendedores, felicitando el acceso a las soluciones innovadoras que respondan a los retos planteados por empresas consolidadas en nuestra región de las tallas de las que ya he enumerado. Cuatro grandes empresas de la región, denominadas tractoras, presentaron los retos que lanzan a pequeñas empresas innovadoras. Por Guadalajara la encargada fue Witzeman Española. Aurelio Mayoral explicaba en qué consistía el reto. Estamos intentando replicar lo que es el ojo humano. Entonces, ¿para qué y cómo? Pues estamos tratando de aplicar inteligencia artificial, visión artificial, en el control de nuestros productos. Entonces, este reto tiene dos características principales. En primer lugar, la innovación pasa porque queremos tratar de reconocer un montón de características de estos productos, no solo una característica ni dos. Y luego, pues la segunda pata está muy relacionada con la propia naturaleza de nuestros productos, que están fabricados en acero inoxidable y a día de hoy, pues el estado del arte de los sistemas de inteligencia artificial, de visión artificial que nosotros conocemos, pues no acaban de satisfacer las necesidades que nosotros tenemos con respecto a estos controles. Marisol García explicaba qué beneficios obtendrán los ganadores de los diferentes retos planteados. Lo que ganan las empresas es que normalmente el proyecto que van a realizar se va a ejecutar en esas empresas si realmente cubren las necesidades o el reto propuesto por la empresa. Y realmente es una forma de abrirte al mercado y la posibilidad de poder desarrollar otros proyectos dentro de este grupo de empresas, de estas empresas tractoras y muchas más de todo el tejido empresarial. Al acto acudieron también Javier Rosel, director general de Empresas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Rubén García, vicepresidente de la Diputación Provincial, y Santiago Baeza, concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Guadalajara.